En el primer informe de la semana nos ocupamos de la ley de la música. El tratamiento del proyecto presentado por el senador nacional Erick Calcaño e impulsado también por otros senadores, finalmente se tratará en el recinto el próximo 28 de septiembre. Con la idea de crear políticas activas para la realización, distribución y difusión de la música nacional, cantautores y bandas argentinas, tras seis años de reuniones y debates, construyeron un proyecto de ley que finalmente presentaron ante las comisiones de Educación y Cultura y Presupuesto y Hacienda del Senado de la Nación, presididas por Erick Calcaño y Rubén Giustiñani. Vemos que hay un apoyo, una adhesión, un trabajo de hace muchos años, desde abajo hacia arriba, que confluyó en este proyecto finalmente, que ya le hemos dado aprobación a la comisión y esperamos que el 28 de septiembre sea aprobado en el recinto. La ley nacional de la música le va a dar un marco regulatorio a una actividad que hoy por hoy está regulada solamente por el mercado. Si bien está de más decir que la música es un arte, muchas veces queda más como encorsetada dentro de la lógica de lo que es el entretenimiento. Así como el cine nacional cuenta con el Inca, esta propuesta de ley que prevé fomentar la actividad de artistas en todo el país propone la creación del INAMU, Instituto Nacional de la Música. Lo que a mí me pareció interesante del INAMU fue la forma en que subsidiaría ciertas instancias de la carrera de un músico mediante vales de producción, vales canjeables por un servicio, como por ejemplo la fabricación de mil discos o, no sé, una gira, cuestiones que solo sirven para alguien que está en carrera, digamos, que nadie podía malversar ese dinero de otra manera, o truchando facturas, no sé yo, porque solo vale por eso. El proyecto cuenta con el apoyo de más de 4.000 músicos, algunos de la talla de Teresa Parodi, Víctor Heredia, Peteco Carabajal, Luis Alberto Espineta, bandas como La Renga, Carajo, Ataque 77 y muchos artistas más. Entre los rosarinos que respaldan esta iniciativa están el regreso del Coelea Canto y los sucesores de La Bestia. Con la ley de la música se intentaría crear un circuito cultural social que acerque el arte musical a sectores de escaso o nulo acceso a estas manifestaciones artísticas. El proyecto, por otro lado, también abre el debate sobre la propiedad intelectual y la función de las instituciones de derechos de gestión colectiva. En la redacción de esta propuesta de ley han trabajado músicos de diferentes provincias y como resultado de esta participación colectiva se coincidió en que cada región tenga su sede del instituto. Es ahí donde radica el carácter federal de este proyecto. El proyecto prevé que el Instituto Nacional de la Música, el INAMU, tenga la participación de entidades dentro de su conducción que los músicos organizados y con representación y personería jurídica puedan participar de alguna manera en alguna instancia de la conducción. En el Senado de la Nación, en la Comisión de Educación y Cultura, cuando hablaron Teresa Parodi, Víctor Heredia, Peteco, sobre todo Peteco, dijo, bueno, a partir de esto esperemos que no haya que venir a Buenos Aires para poder producir. Esperemos que a partir de este instituto con sentido federal desde el interior de nuestro país los músicos jóvenes, nuevos, puedan hacer música. Creo que un país federal, en el caso de la Argentina, hay que remontar 200 años de disputas que, bueno, si bien quedó como un país federal en los papeles, culturalmente seguimos dependiendo de Buenos Aires. El financiamiento del INAMU está contemplado en el artículo 97, inciso G, de la ley 26.522 del Servicio de Comunicación Audiovisual, que destinará el 2% de los fondos recaudados. La ley crea el Instituto Nacional de la Música como organismo público no estatal. Es decir que va a tener también subsedes en las distintas provincias argentinas y va a tener un fondo que es un fondo que deriva de un artículo de la Ley Nacional de Medios, con lo cual ese fondo va a servir para promocionar todas las actividades a nivel de la música y de los músicos independientes, para la producción, para la grabación. Quienes apoyan esta propuesta afirman que para la formación integral de un músico es necesario el conocimiento de los distintos derechos intelectuales, así como también los laborales. La propiedad intelectual siempre ha sido defendida en forma muy corporativa y leguleya, entonces no es algo... De hecho los músicos independientes para poder acceder a los derechos tuvimos que conocerlos por nuestra cuenta, ¿no? Tuvimos que ir y examinar nosotros porque nunca fuimos informados. Me parece que es súper positivo que salga. Antes no había nada, es un vacío legal frente a una profesión que por lo menos todos los argentinos nos van a lograr decir que el rock nacional, que la música nacional, hasta el gobierno lo hace y no hay ninguna ley que nos proteja o que contemple algo de la actividad. Hay sectores que afirman que esta ley reforzará el hostigamiento legal sobre los usuarios de Internet. Lo del articulado de la parte esa que decía de la derecha intelectual hoy en día no está en el proyecto de ley y no está en el espíritu de los músicos independientes porque no se perseguía a quien baja música por Internet porque de hecho nos conviene que bajen música porque es una forma de difusión. A los que me conviene la industria discográfica que está en franca de cadencia pero bueno, eso es el problema de ellos. Yo como compositor creo que los derechos que tengo, que si esos derechos existen, tienen una razón, una justificación cuando, por ejemplo, no sé, cuando apareció Sadaik para que Dicepo lo que no tocaba ni cantaba también pudiera cobrarse unos mangos por componer los tangos que cantaban, gente que cobraba por cantar o tocar, ¿no? Como muchos músicos resaltan, la aprobación y luego reglamentación de esta ley sería el puntapié inicial para el funcionamiento del INAMU que como todo nuevo organismo se irá construyendo con sus propias experiencias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!